Hola, mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón. Tengo una noticia que nos va a alegrar a todos los atomianos porque va a ser algo increíble para todos. Estoy emocionado, hasta mi bebé que está aquí jugando aquí en el piso está emocionado. Estamos súper emocionados todos porque pues me entero de una noticia que realmente merece que todos ustedes se sienten, se pongan mejor dicho atentos porque esto va a revolucionar tu negocio. Esto va a llegar tu negocio al siguiente nivel, le va a dar un impulso y te va a dar dinero porque Atomi realmente no deja de sorprendernos. Pues se anuncia oficialmente, y esto va a pasar en todas las sedes de Atomi, ya hay un comunicado oficial de la compañía. Yo voy a compartir aquí en un segundo, ya comparto por acá la pantalla y voy a buscar donde ya tenemos como ese por acá. Voy a mirar el comunicado oficial también que me envía también una de las líderes de Estados Unidos. Y este es un comunicado oficial. Voy a compartir esto obviamente porque es un comunicado oficial, si no, no lo diría, así que estén atentos. Miren, aquí está en inglés y nos habla básicamente, ah bueno, y aquí ya lo colocaron en español, pero este es un comunicado oficial de Atomi. Esperen un momentico, esto está ya listo. Entonces dice, pongan, escuchen ustedes esto. Guía semi promoción de venta, o sea, un semi sale master promoción. Semi sale master promoción, ¿cómo así que semi sale master? Hay gente que no ha logrado ser sale master. Hay gente que le ha costado ser sale master. Pero esto tiene unos requisitos porque van a haber ganancias importantes que te van a cambiar la economía en este 2022 si tomas acción ya. Esto va a comenzar, dice, durante el 1 al 15 o el 16 al último día, eso ya lo sabemos. Haz de cuenta que tú vas a ser un sale master, pero ahora los requisitos van a ser menores. Pero se requieren los 700 mil puntos personales. Eso es un requisito. Si no tienes los 700 mil puntos personales, corre por tus 700 mil puntos personales. Corre ya por esos 700 mil puntos personales. No dejes que pase más tiempo porque vas a empezar a hacer semi sale master de alguna manera. ¿Cómo? Necesitas 700 mil puntos personales y mover 1.5 millones o más en la línea izquierda y 1.5 millones en la línea derecha. Entonces dice, ¿listo? Entonces, si la pierna más pequeña de un miembro acumula un grupo como mínimo de 300 mil o cualquier compra personal en el mismo periodo, se agregará la pierna más pequeña. Consulte cada anuncio. Bueno, yo esto te lo voy a resumir como ya está como traducido, digamos como que te lo voy a resumir básicamente para que no tengamos inconvenientes. Entonces, necesitas 700 mil puntos personales y mover 1.5 millones a tu izquierda y 1.5 millones a tu derecha. ¿Ok? Entonces, dice, si tú acá, voy a leerlo porque pues así no queda tan fácil aquí. Por eso yo se lo estoy resumiendo. Pero normalmente una persona con 1.5 millones de puntos no era sale master. Tenía que tener 2.5 millones de puntos a su izquierda y 2.5 millones a su derecha. No era sale master con 1.5. Aquí nos está diciendo que con 1.5 millones o más ya, desde 1.5 millones o más, vas a ser semi sale master, por decirlo de alguna manera. Ese es el nombre que le colocaron. Pero no es que vaya a haber otro rango. Esto va a ser como algo temporal por este, por desde abril hasta diciembre. Ya les digo desde cuándo. Esto va a ser desde el 16 de abril hasta el 31 de diciembre. 16 de abril hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Las personas que han empezado hace poco o que llevan un tiempo y todavía no tienen sus 700.000 puntos, correr por los 700.000 puntos. Indispensable 700.000 puntos. Y hacer tan fuerte tu equipo que mínimo te esté moviendo 1.5 millones a tu izquierda y 1.5 millones a tu derecha. Cuando eso suceda, cada vez que tú hagas esto, cada vez que tú logres mover quincenal, que seas un auto semi sale master, por decirlo de alguna manera, te vas a estar generando 200 BOM, que es alrededor de 180 dólares, más o menos la comisión, un poco más. Aquí en Colombia vendría siendo un bono quincenal que te podrías estar haciendo de 500.000, 600.000 pesos. No tenemos como todavía la cifra exacta. Disculpenme ustedes, pero más o menos son 180 dólares, que es más o menos como 500.000 pesos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, te vas a ganar tus comisiones normales, pero te va a llegar un bono de 500.000 pesos adicionales. O sea, y vas a tener como esa sensación maravillosa de semi sale master, que es algo increíble. Dice, independientemente del logro anterior de la maestría, brindaremos promociones especiales a los miembros elegibles durante el periodo. Entonces, dice, nos gustaría expresar nuestra gratitud y aliento a los miembros de Atomic que están trabajando arduamente a pesar del difícil ambiente del negocio. Gracias. ¿Por qué están haciendo esto? Por todo lo del COVID, porque la gente está trabajando a pesar de las adversidades y realmente esto es una bendición para todo. Entonces, dice, esto es del día 15 de cada mes y esto se va a pagar. Esto más o menos, digamos que tú logras la maestría y se paga como, no la siguiente semana, sino la siguiente semana más o menos. Dice que día 15 de cada mes y día 7 después del cierre más o menos. Aquí nos están diciendo cómo es esto. Sí, como le pagan a uno, los que ya son sale master, diamantes, todo ya saben más o menos cómo es la jugada de cómo te van pagando. O sea, cuando tú haces esto automáticamente, vas a recibir al mes, dos veces vas a recibir ese bono especial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que a partir de abril no podemos perder ni una maestría. No podemos perder ni una maestría. ¿Cuál es esa maestría? Semi sale master. Tienes que convertirte en un auto semi sale master porque esto es una bendición. Mejor dicho, esto está más masticado que nunca. Esto está súper sencillo. La compañía estaba buscando un incentivo para realmente cambiar nuestras vidas, para que realmente la gente deje de construir lo urgente y se dedique a construir lo importante. Porque la gente quiere hacer este negocio, pero se la pasa trabajando en otras cosas que solamente le dan lo del diario. Pero la libertad, ¿para cuándo? Tú necesitas la libertad. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, mis queridos amigos. Vamos a hacer historia desde ya. Construir 700 mil puntos. Entonces, no lo dejes para mañana. Empieza desde ya construir tus 700 mil puntos. Porque esto arranca en abril. Esto ya estamos terminando enero. Enero, febrero, marzo y ya arranca esto. Esto ya. Y que una vez arranque esto, tengas el equipo tan preparado que no pierdas. Ojo, ni una maestría semi sale master. ¿Ok? ¿Estamos claros? Coméntame aquí abajo si vas a ser de los próximos semisale master. Vas a ser historia y de verdad que este 2022 te va a cambiar la vida. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos estaremos viendo. Cuídense. Chao, chao. Compártanlo.